Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino Señor, venga a nosotros tu reino Señor. Dios mío, da tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino Señor, venga a nosotros tu reino Señor. Que los montes traigan la paz, que los collados traigan la justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo. Que socorre a los hijos del pobre, que Él defienda a los humildes del pueblo, y quebrante al explotador. Tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino Señor, venga a nosotros tu reino Señor. Novena a Jesucristo, Rey del Universo. Cuarto día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oración inicial. Omnipotente y sempiterno Dios, que quisiste restaurar en vuestro querido Hijo, Rey del Universo, todas las cosas, concédenos que todas las familias de las gentes disgregadas por la herida del pecado, se sometan a su suavísimo imperio. Que con vos y el Espíritu Santo, vive y reina Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, con poder. Cuarto día. Oh Jesús, divino Rey nuestro, cuán grande ha de ser tu amor hacia nosotros, que por el nuestro quisiste ser burlado y tenido por loco. Y en verdad, Jesús mío, locura de amor parece, el que la grandeza de Dios se encierre en un cuerpecillo de un niño. Que el poder de Dios esté sujeto con clavos, que este mismo Dios y hombre se esconda en una pequeña hostia, y enamorado, venga buscando la intimidad de nuestros corazones, para tener en ellos sus delicias. Jesús, Jesús amante y bueno, que el fuego de tu amor, que escondidas en tu corazón, que escondidas en tu corazón, se pierdan a todas las miradas, para que tú seas conocido y amado. Obsequio, huir de todo lo que me pueda hacer apreciar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, venganos, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, 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 Pad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a la vida en la confianza Que el amor redime nuestras penas Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado al reino de la vida Cristo con nosotros cada día Juntos en trabajo sin descanso Surge de esta mesa y este canto La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días